y si ese dinero fuera la gente que realmente ayudaríamos estaría bárbaro estaría bárbaro porque el ejército de salvación otra de las cualidades o deficiencias que tiene es que sus destacamentos los de abajo están en lugares estratégicos de pobreza ah, pero las oficinas no, las oficinas no la casa de los jefes tampoco ¿dónde viven los jefes? ¿viven en barrios vulnerables los jefes? no, claro que no ¿cómo creen? hay que cuidarlos ¿y quién cuida a la gente vulnerable? ¿no es el fin del ejército de salvación ayudar a la gente más vulnerable? ¿no sería ético que todos sus integrantes vivan una vida modesta para ayudar al prójimo? no digo que se mueren de hambre estoy hablando de que tengan no sé una casa digna pero no una mansión no vivían en un barrio cerrado hay líderes que viven en barrios cerrados tienen mansiones ¿qué lujos viste de alguno de los líderes? mira aquí en Costa Rica exorbitante yo estuve en el colegio de entrenamiento en Heredia y la casa del secretario de la secretario en jefe es de dos pisos una cosa maravillosa la casa del director de la escuela de cadetes solamente la del secretario en jefe no tengo idea cómo sea la del jefe territorial me dicen que está en Cibas o algo así pero que está lujosísima y me dijeron que hay una casa en los dioses desconozco si es de la comandante divisional pero los dioses son los dioses aquí en Costa Rica ¿verdad? podríamos hacer un un recorrido turístico inmobiliario estaría bueno cuando tengamos ahí ¿no? podemos hacer un recorrido turístico con los activistas y que le saquen fotos a las casas ¿no? porque estaría bueno que ya que el estado no lo hace que las autoridades no lo hacen estaría bueno sacarle fotos a esos líderes sacan saliendo donde viven que carros tienen que autos utilizan y que le expliquen a la gente ¿no? de dónde sacan esos recursos yo te doné mi propiedad te doné mis muebles mi ropa para la caridad ¿no? para ayudar a los niños a la gente que no tiene para comer no para que vos vivas en un country para que vivas en una mansión para que tengas un auto importado estaría bueno que la gente le empiece a sacar fotos a esta gente ah claro claro ahora ellos con ningún tipo de vergüenza hasta postean en el facebook algunos porque a mí ya me bloquearon ¿eh? los platos que se van a comer y los lugares donde vacaciones y dicen bueno pero salario mínimo salario mínimo bueno acá yo he visto a muchos líderes de organizaciones coercitivas que sus hijos porque acá los que siempre suelen meter la pata son los hijos las mujeres que no se las guardan se van a Europa se van a Francia sacan fotos los hijos sacan fotos con los llaveros de autos importados 4x4 Ferrari lo he visto he visto los instagram y vos decís che ¿cómo demuestran ante el gobierno sus ingresos ¿no? porque claro ¿cuánto trabajó esa gente? ¿de qué trabaja? ¿cuánto? ¿qué es lo que le dice al gobierno? ¿qué es lo que hacen? si están anotados dentro de una fundación sin fines de lucro ¿de dónde sacan el dinero? porque podrían tener un sueldo pero ¿cómo vos justificás semejante fortuna ¿no? así es por eso te digo yo retaría a esos líderes a esos jefes que expongamos las propiedades que tenemos y las cuentas de bancos que tenemos Daniela Risa te lo garantizo a mí también por el sueldo que me dijiste igual me quedé pensando yo contactaría a algunos si realmente me garantizan que a fin de mes me van a depositar o por ahí no sé le depositan a tu marido también por ahí se lo terminan mandando a tu marido sí y y de la gente que captan ¿no has visto algún caso de que lo hayan ido lo hayan hecho ir alguna de las propiedades de los líderes a limpiar cortar el césped ordenar hacer trabajos de sirvientes en las casas de los líderes? mira en la escuela de cadetes a los cadetes los ponen en estos planes a cargar y a muchas cosas así porque están llamados a servir en realidad y ahí va claro con con el con la excusa de servir a a dios eh a quién van a servir si los líderes de la organización deben ser los representantes los elegidos de dios en la tierra a quién le vas a servir está bien es una cosa horrible yo en méxico vi muchas cosas pero aquí en costa rica mi país que no tiene ejército de hecho a uno de los himnos dice sepamos ser libres no ciervos menguados eso me retombaba en los oídos y en el corazón cuando llegué porque los cadetes ahí me decía una teniente que estaba ahí que la oficial anterior Marta Paredes no que era la esposa del jefe máximo a todas las que quería con el mismo corte de cabello no dejaba que se cortaran el cabello y todos o sea ese tipo de detalles yo decía ¿cómo? si mi cabello es mío ¿por qué me tiene que decir? o sea eso es algo sumamente personal o sea mínimo un día que me puse estando ahí me pinté mis uñas una de las cadetes me dice usted es mi héroe ¿por qué? ¿por qué? hasta por esos detalles totalmente menoscabados o sea es una inducción es un lavado de cerebro la verdad cuando son cadetes es un adoctrinamiento esa es la palabra dos años para adoctrinarlos en esos lineamientos vas a ser leal y vas a hacer lo que tu jefe diga te